Así es, Fabio, nos queda muchísimo más aquí en Ola El Salvador. ¿Y saben qué? Vamos con el horóscopo para saber qué nos depara la fortuna en este día lunes. Bueno, Luis Fernando Mencos nos cuenta. Adelante, buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este día lunes. Estamos iniciando esta mañana. Espero que esta semana nos vaya súper bien a todos ustedes y que estemos siempre felices decretando al universo que nos conceda lo que cada uno de nosotros merecemos. Vamos a ver qué es lo que nos tienen las predicciones para este día. Para los Aries, hoy necesitamos como que empezar a tener más chispa lo que estamos haciendo. Necesitamos como que tener en cuenta y poner en práctica y en marcha esas ideas que tenemos en nuestra cabeza porque nos van a llevar a las soluciones de nuestros problemas incluso. Aparte de eso, viene una firma de unos documentos de mucha importancia, la cual pronto llega a tus manos, mi querido Aries. Para los Tauro, en cuestiones sentimentales has estado confundiendo las cosas. No permitas que esta semana ese pensamiento negativo sentimental te arruine tus quehaceres laborales. Así que por favor, separa tus pensamientos de lo laboral y lo personal para que todo esto empiece a fluir de una mejor manera, mi querido Tauro. Para los Géminis, hoy empezamos a tener como que más lucidez en nuestras ideas. Empezamos a ver cómo todo comienza a cambiarnos en nuestra forma de pensar. Vamos a empezar a tomar decisiones muy importantes y fíjate que la luna empieza a pasar sobre tu signo y te va a permitir tener muchos cambios positivos y constantes Géminis. Para los Cáncer, aquí necesitamos como que disfrutar la vida, la naturaleza, como justamente lo estoy haciendo ahorita en mi jardín. Y de esta forma empezar a ver cómo las cosas empiezan a florecer muchísimo más. Floreciendo ideas, floreciendo temas económicos, floreciendo el amor hacia nuestro prójimo. Y de esta forma también nuestro carácter va a cambiar muchísimo, mi querido Cáncer. Para los Leo, evita la soledad, mi querido Cáncer. Trata la forma de acercarte más a tus seres queridos. Trata la forma de salir de ese cuarto oscuro en el que te mantienes, porque te estás quedando como el ermitaño, solito en el monte. Así que te recomiendo de que desde ya busques como que las alternativas suficientes para que todo comience a fluir, mi querido Leo. Para los Virgo, aquí hay dos personas, una del signo Acuario y una del signo Pisces, que te van a empezar a motivar como para que salgas adelante. Son buenas amistades que pronto te van a empezar a abrir las puertas, mi querido Virgo. Para los Libra, aquí necesitamos cambiar como que de hábitos. Todo lo malo que has estado haciendo, conviértelo en cosas buenas. Si has estado teniendo pereza, despabilate para que empieces más activo y con esa actividad tus cosas van a empezar a mejorar. Incluso tu estado de ánimo ha estado como que muy, muy bajo, mi querido Libra. Así que necesitamos que de pronto empieces a tener más chispa para que eso lo vayas a necesitar. Para los Escorpión, busquemos alternativas, alternativas económicas para que empecemos a ganar más dinero, generar más ingresos, mi querido Escorpión. Para los Sagitario, hoy el sol está pasando por tu signo y eso te permite tener mucha suerte en cuanto a las ideas, en cuanto a las motivaciones, en cuanto a todo lo que quieras hacer, mi querido Sagitario. Así que si es cuestión de negocios, hoy es el día perfecto para hacerlo. Para los Capricornio, mañana martes es un día bastante ajetreado, mi querido Capricornio. Así que desde ya hoy lunes tienes que empezar a planificar que tus cosas empiecen a estar mejor. Planifica tu tiempo para que te alcance en todo momento. Cuida mucho esas firmas que vas a plasmar porque pueden perjudicarte más adelante. Así que a leer la letra más chiquitita. Aparte de eso, aparecen cambios laborales, mi querido Capricornio. Para los Acuario, hoy es un día bastante feliz. Vas a empezar a rodearte de gente que te aprecia, que te merece. Aparte de eso, vas a empezar a tener como que más ideas que vas a poner, empezar a poner en práctica. Esas ideas te van a llevar a la cumbre del éxito, mi querido Acuario. Y por último, para los Pisces, el día de hoy necesitamos hacer una limpieza dentro de nuestra casa. Poniendo algún tipo de incienso, puede ser mirra, estoraque, cualquier tipo de incienso. También te recomiendo hacerte un baño de flores frescas para que toda esta semana tengas esa suerte que has estado esperando, mi querido Pisces. Estas han sido las recomendaciones astrales para este día lunes y inicio de semana. Espero que la estén pasando súper bien y recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.